Imprudencia del conductor y el peatón, consumo de licor y cansancio, son factores que aumentan las probabilidades de accidentes o siniestros viales, como los sucedidos en la última semana en las que murió un motociclista y dos personas más resultaron lastimadas. Sentimos profundamente el fallecimiento de esta persona en la vía que conduce el municipio de Urraba hacia el municipio de Betulia, en el sector del Volcán, donde fallece esta persona. El evento que se presentó en la mañana del domingo en la carrera 30 con calle 29 en el sector conocido como Larrería, pues es un siniestro vial que no debería ser muy usual y más en nuestro municipio, y es llamar a la precaución a las personas que van a cruzar la vía, hacerlo con la vida precaución, mirando a ambos costados de la vía. Sabemos que en este caso fue una persona que estaba transitando por la cebra, pero que al parecer no tuvo la precaución de revisar el sentido vial y de revisar que efectivamente no pasaran vehículos que impidieran pasar con total seguridad al otro costado de la vía. Parecer la persona que transitaba en la motocicleta lo hacía a exceso de velocidad. Recordemos que en este sector, específicamente en el parque principal donde se presentó este siniestro vial, la circulación debe ser máxima a 30 kilómetros por hora. El exceso de velocidad, bien sea conducir por encima del límite de velocidad establecido o por velocidad inapropiada, es decir, ir demasiado rápido de acuerdo con las condiciones de la vía, pero dentro de los límites está considerado casi de forma unánime como el mayor factor de riesgo de los siniestros viales. Muchos de los eventos que se han presentado en nuestro municipio, y es a través de la historia, a través del tiempo, es esa sumatoria de factores que influyen en la afectación de mi vida o mi integridad física o la de los demás también, los demás usuarios de la vía. Y es que no debemos transitar o conducir vehículos en estado de embriaguez o después de haber consumido algún tipo de alucinógeno. Portar el casco es demasiado importante, pero no solamente portarlo, sino también abrocharlo debidamente para que en caso de cualquier caída, pues efectivamente sirva y cumpla su función, que es específicamente estar cubriendo nuestra cabeza. Pero también con el otro evento que se presentó en el parque principal es tener esa precaución al cruzar la vía, cruzar por las esquinas, hacerlo por las cebras que tengamos delimitadas también, el que está transitando en su vehículo, transitar a una velocidad prudente. En la relación entre la velocidad y los siniestros viales debe considerarse en varios aspectos. Uno de los más importantes es que con la velocidad aumenta la distancia que recorre un vehículo mientras su conductor reacciona ante la percepción de un obstáculo o toma la decisión de esquivarlo o frenar. En este sentido, también disminuyen las probabilidades de recuperar el control del vehículo. ¡Gracias!